tenemos una pregunta que opinas del acento francés tú lo notas el mío sí podría decir que eres francesa no no si queda queda muy muy fantástico fantastic wow me gusta me gusta el acento francés me gusta me parece elegante cuando encontrarás una chica con un acento francés te gusta qué opinas del acento francés aquí es muy bonito me gusta mucho hola cuando hablamos castellano o catalán notas el acento francés entendemos que no no hablas bien no bien sino que no hablas castellano o español de primeras y se nota que intentas hablarlo bien porque bueno aprender otro idioma yo tengo una amiga que vio 20 más de 20 años conociendo la que es de nimen y no lo entiendo a veces pero no entiendes por su acento no no porque a veces se enfada y no hay que entenderla no se puede entender qué opinas del acento francés clásico sexy a los franceses o casi que lo entiendo más que los ingleses pero pero bueno y sí que es bonito hay que estar bien con todos los dos y Gracias.